Presentamos, Infórmate con la Prefectura. Con gran emoción y gratitud, los habitantes de la comuna Sáchila Chihilpe fueron testigos de la colocación del puente metálico sobre el río Code, por parte del equipo técnico del gobierno provincial de Santo Domingo de los Sáchilas. Bueno, realmente felicito a la comuna Chihilpe por esa perseverancia y por la paciencia que han tenido para que esta obra maravillosa como lo es el puente metálico llegue a su lugar, en vista de que ustedes lo necesitan para de esta manera poder sacar los productos que ustedes lo cosechan en el día a día, tanto hombres como mujeres, y de esta manera hacen y trabajan para poder sobrellevar y sacar adelante a sus familias. Hoy, el GAT Provincial con el equipo técnico está aquí, trabajando en este sector. Vamos a hacer la ubicación de este puente importantísimo para ustedes, junto a los técnicos, y además vamos a trabajar en el mantenimiento de la vía. La estructura metálica de 10 metros de largo fue colocada ante la presencia de la prefecta, quien junto a los comuneros y funcionarios de la institución, fue testigo de esta nueva obra que motiva a los comuneros para continuar haciendo producir la tierra, pues ahora las condiciones de transportación de sus productos serán más fáciles y seguras. Es un gusto y es un honor de estar esperando un proyecto tan anhelado que hemos estado buscando desde hace mucho tiempo, que es la construcción del puente sobre el río Code. Más bien decirle a la señora prefecta y a los señores del gobierno provincial que sigan en un proyecto, y este proyecto es en apoyo a todas las comunidades y a todos los sectores en intervenirlos. Sabemos que los trabajos que tienen que hacer son muchos, pero alentemos al gobierno provincial, a la señora prefecta, para que siga apoyando a todos los sectores, a las comunidades, a nosotros, que somos los hermanos Sáchilas y que de esto vivimos, de nuestra producción agrícola. El nuevo viaducto fue ejecutado con presupuesto participativo bajo modalidad de cogestión, es decir, contó con el apoyo conjunto del gobierno provincial y la comunidad que en grandes mingas trabajaron para hacer realidad esta anhelada obra. El puente es uno más de los que el gobierno provincial ha construido y entregado gracias a la donación de tubos por parte de la Empresa Nacional de Hidrocarburos. Que nuestro querido amigo trabajador del GAT provincial prenda la máquina para iniciar el trabajo, con el aplauso de todos aquí presentes. Finalmente la prefecta felicitó a los miembros de la comuna por la perseverancia y no perder nunca la esperanza de haber convertido en realidad este sueño, comprometiéndose además a realizar un trabajo integral que comprende la apertura y traslado de esta arteria vial que une a la comuna Chihuilpe con el sector Bellavista, zona urbana de Santo Domingo. La red vial del recinto 12 de octubre en el sector La Florida de la comuna Las Mercedes recibió atención por parte del gobierno provincial de Santo Domingo de Los Áchilas, garantizando de esta forma la movilidad, sobre todo de los agricultores y ganaderos existentes en el sector. Con un equipo caminero conformado por dos volquetas, una moto niveladora y un rodillo, se realizó la intervención que por algunos días fue el principal interés de la ciudadanía, puesto que dificulta la diaria transportación de la producción. Sí, claro, estaba pésimamente, puro baches, digamos, faltaba mantenimiento, tres años que no nos han dado mantenimiento, entonces estaba pésimamente mal. Buena hora, gracias a Dios ya que nos hayan, vino las máquinas, ya nos está ayudando la doctora, que es perfecta, que representa a nuestra provincia, entonces, gracias a ella ya nos está ayudando con las máquinas, que ahora va a quedar ya en otro estado la vía. Claro, estamos contentos, toda la gente prácticamente está, como usted ha de ver, a lo largo de la vía está, toda la gente está trabajando, o sea, tenemos mucha ansia de que estamos con el cartero ya en buen estado. Esta vía es permanentemente utilizada por alrededor de 30 dueños de fincas, a los que se suman los habitantes del Espejo, La Avanzada y Lindiche Alto, que de unirse un corto tramo de la vía restante, podrían ahorrar un considerable tiempo y recursos. Santo Domingo de los Sáchivas. Hacemos Historia.